El Ministerio de Salud le dio los verde al protocolo que presentó la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional para poder realizar la prueba de admisión este año. Esta prueba es requisito para comenzar a estudiar en cualquiera de estas dos universidades en 2021. La Universidad de Costa Rica agradece la aprobación de los protocolos para realizar la prueba de aptitud académica o examen de admisión por parte del Ministerio de Salud. El protocolo y la preparación de la prueba de aptitud académica son resultado de un enorme trabajo del personal de varias dependencias de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, a quienes aprovecho para agradecerles enormemente sus esfuerzos a lo largo de este tan difícil año 2020. La prueba se realizará desde el 1º y hasta el 20 de diciembre, como ya estaba estipulado por estas universidades y en conjunto con el Ministerio de Educación, debido a los ajustes que se han tenido que hacer por la pandemia. Dentro de las medidas establecidas en el protocolo se destacan el distanciamiento, aforo regulado de un 50% e ingreso gradual a las aulas. Además, tanto los funcionarios como aspirantes deberán portar mascarilla y careta, así como lavado de manos y desinfección con alcohol. Las 60 mil personas que realizarán el examen pueden confiar que estaremos muy atentos y atentas a las medidas de higiene y protección. Continúen preparándose. Les esperamos en diciembre para realizar el examen de admisión. La cita de cada postulante a realizar la prueba fue enviado al correo electrónico registrado al momento de inscribirse para el examen. Si usted desea más información puede revisar las páginas ori.ucr.ac.cr y registro.una.ac.cr.